Se nos da la función trigonométrica, y igual a tres veces la tangente de la cantidad 2x más pi dividida por 2. Queremos encontrar el período y el desplazamiento horizontal, y luego graficar la función para revisarla, si tenemos la función tangente o cotangente en este formulario aquí. Recuerde que A no es la amplitud. La tangente y la cotangente no tienen amplitud, aunque el valor de A realmente se estira verticalmente o se comprime verticalmente la gráfica de tangente y cotangente. Luego, el período de la función es igual a pi dividido por b. Observe como esta cantidad aquí está en forma factorizada, y tenemos pi aquí no 2pi porque recuerde que pi es un período. De la función tangente y cotangente básica. Siguiendo su función, esto es 2pi dividido por b, y luego C la constante en el extremo se traduce verticalmente o desplaza verticalmente el gráfico. Entonces, si C es positivo, el gráfico se desplaza hacia arriba en unidades C y si el C es negativo, si tenemos menos una constante aquí, entonces el gráfico se desplaza hacia abajo el valor opuesto de las unidades C. Y luego finalmente D, este valor aquí cambia horizontalmente o traduce horizontalmente la función. Si D es mayor que 0, lo que significa que tenemos X menos D, entonces la función se desplaza a la derecha de unidades y si D es negativa, entonces tendríamos X más D, entonces la función se desplaza al contrario. Valor de D unidades a la izquierda. Volviendo a nuestro ejemplo, lo primero que debe reconocer es que tenemos que factorizar esta cantidad aquí para que tengamos dos veces X más alguna cantidad. Queremos que el coeficiente de X sea 1. Entonces, comenzando con la función dada, tendríamos Y es igual a tres veces la tangente de si factorizamos 2 a partir de estos dos términos. Factorizamos 2 de 2X tendríamos X si factorizamos 2 de pi dividido por 2, podemos pensar en dividir por 2 y multiplicar por 1 2, que sería 5 dividido por 4. Observe como si distribuimos el 2 tenemos 2 pi dividido por 4, que sigue siendo pi sobre 2. Observe que en esta forma puede usar 2 para encontrar el período, y podemos usar este pi sobre 4 para encontrar el desplazamiento horizontal. De nuevo, el período sería igual a pi dividido por b, que en este caso sería pi dividido por 2 y luego el desplazamiento horizontal. Observe aquí tenemos X más pi dividido por 4, lo que significa que el gráfico realmente se ha desplazado hacia la izquierda pi sobre 4 radianes. Ahora vamos a seguir adelante y tomar esta función, pero observe como el valor de A es positivo 3, esa no es la amplitud, pero esto estirará verticalmente el gráfico de nuestra función. Para graficar la transformación de esta función tangente, vamos a confiar en los componentes clave de la función tangente básica graficada aquí. Observe que si nos centramos en una pieza de una función tangente, digamos que la pieza entre pi negativo sobre 2 radianes y pi positivo sobre 2 radianes. Durante el período, el gráfico comienza y termina como una asíntota vertical. En la mitad del período, el valor de la función es 0, esto apunta aquí. Si dividimos esto en cuatro partes iguales aquí y aquí, observe el valor de la función 1 4 del período. A la derecha del centro, aquí el valor de la función es 1, y observe que si va 1 4 del período a la izquierda del centro aquí, el valor de la función es 1 negativo. Usaremos estas asíntotas verticales y estos tres puntos clave para graficar esta transformación. Comencemos centrándonos en este punto aquí en la mitad del período donde el valor de la función es 0. Si nuestro gráfico se desplaza pi sin embargo 4 unidades hacia la izquierda, tomaremos este punto aquí y lo desplazaremos hacia la izquierda pi 4 radianes. Entonces, en lugar de estar en el origen si etiqueta este pi negativo sobre 4 radianes. Ese punto ahora estaría aquí y desde aquí, ya que el período es pi sobre 2 radianes y dividimos esto por la mitad, que sería pi sobre 4 radianes. Lo que significa que las asíntotas verticales serían pi sobre 4 radianes a la derecha, y pi 4 radianes a la izquierda en este punto en el centro, lo que significa que tendremos una asíntota vertical aquí pi, más de 4 radianes a la izquierda, y aquí pi más de 4 radianes a la derecha del centro. Entonces esto sería 0 radianes y esto sería negativo 2 pi dividido por 4 radianes o negativo pi sobre 2 radianes. Ahora sigamos y dividamos este intervalo en cuartos. Entonces dividiremos esto aquí y dividiremos esto aquí. Calcule si va 1 4 del período a la derecha del centro, este valor de función es positivo, pero debido a este coeficiente de 3 aquí. Cuando este valor de la función tangente es positivo, será 3 veces 1 o positivo 3. Entonces, figura 1 4 a la derecha del centro, el valor de la función sería positivo 3 aquí, no positivo. De nuevo, esto es 1, 2, 3, negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Entonces, calcule 1 4 del período a la izquierda del centro, en lugar de tener un valor de función negativo 1, será 3 veces negativo 1 o negativo 3. Entonces, nuevamente, el coeficiente de 3 está estirando verticalmente este gráfico, y ahora nuestro gráfico pasa por estos tres puntos, y se acerca a la asíntota para que se vea así. Ahora que tenemos una parte de este gráfico, podemos copiar y pegar esto a la derecha y a la izquierda. Así que vamos a dividir esto en sus períodos. Aquí y aquí estarían las asíntotas verticales a la derecha. A la izquierda tenemos uno aquí. Los valores de la función en el medio de cada uno de estos intervalos serían 0, por lo que tenemos un punto aquí, aquí y aquí. Divide esto en cuartos. Si nos movemos 1 4 del período a la derecha del centro, el valor de la función sería positivo 3, así que aquí, aquí y aquí. Si nos movemos 1 4 a la izquierda del centro, el valor de la función sería negativo 3. Ahora podemos dibujar más del gráfico, así que aquí hay un gráfico de la función dada. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión FAF 2B 9E 889 9E 889 9E que tiene 209E que tiene 209. 9E 9%